En Ibagué fue desmantelado cartel En Colombia este año se han presentado más de 21.000 casos de hurto a residencias. En nuestra sección, Escucha y Vea para que no se le olvide, les contamos qué hacer para evitar ser víctima de este delito. En Medellín se reunieron los fiscales especializados en la lucha contra las organizaciones criminales. En Fiscalía para Todos les tenemos los detalles. Descubierta modalidad de esclavitud sexual con mujeres venezolanas y colombianas en Cartagena. ¡Comenzamos! El accidente de un bus de turismo en carreteras de Ecuador a 30 kilómetros de Quito, en el que murieron 24 personas entre colombianos y venezolanos, reafirmó una línea de investigación que la Fiscalía seguía hace algunos meses. En el piso del vehículo involucrado en el siniestro fue encontrada más de media tonelada de marihuana, algo que evidenció una modalidad de tráfico de drogas en vehículos de turismo o narcotúres, como ha sido denominada. La Fiscalía ha avanzado en las investigaciones y ya hay personas capturadas por estos hechos, que cobraron la vida de varios viajeros. Así comenzamos Fiscalía para Todos. Con las imágenes de esta noticia, en la madrugada del 14 de agosto de 2018 amanecieron cientos de personas, además de las 24 familias colombianas y venezolanas que perdieron a sus seres queridos. A raíz de esas interstaciones telefónicas logramos conocer la existencia de una bien organizada estructura criminal dedicada al tráfico de estupefacientes, pero que ya no era relacionada con el microtráfico, sino que además vinculaba departamentos como el Huila, el Caquetá y el Valle del Cauca. La banda, conocida como los mercaderes de la frontera, comercializaba alrededor del 40 o 50% de la droga que se consume en Ibagué, que es llevada desde el Caquetá y del Cauca. Pero esta investigación nos ha permitido conectar esta organización criminal con el cartel de los narcobuses y lograr identificar claramente qué pasó con el narcobús que se accidentó el martes pasado en el país hermano de Ecuador. Juan Gabriel Céspedes, capturado el pasado 18 de agosto, sería uno de los socios principales de este cartel de los narcobuses. Trabajaba conjuntamente con capos de Cali, Pereira y Caquetá que la Fiscalía tiene plenamente identificados. Precisamente fueron las interceptaciones entre ellos las que se convirtieron en el hilo conductor entre ambos casos. ¿No se pararon? No, hueón, nada. El Araquís, porque es más que cae no hay gente, man. ¿No? No, eso es lo que me gusta. Son unas 10 personas más. ¿Pero es de los de la cucha? ¿Y por qué no lo llenaron? No, es que no hacen las cosas bien. Y es que yo alcancé a decirles, yo el domingo, delante del amigo, yo les dije, no, ya no hacemos nada, dejemos esos tantos ocho días, porque así las cosas no después. Y ya, quedamos así, cancelados. Ah, no, hueón, no, con el poder de Dios, la demora es que el bar en eso y... ¿Pero grave? No, como que no es grave, un corte, una balinera, no sé qué era. En esta llamada, dos de los implicados hablan de la preocupación por llenar el cupo del bus y hacen referencia a la falla mecánica que registró el vehículo en San José de Isnos. El bus accidentado el pasado martes fue cargado con la marihuana creepy en la ciudad de Cali, está plenamente establecido. No fue en San José de Isnos. El viaje inicialmente estaba previsto a través de Ipiales, pero al advertir que había controles policivos al lado y lado de la frontera que harían mucho más complejo el paso del bus, retornaron a la ciudad de Popayán, salieron por Pitalito, llegaron a San José de Isnos. Las comunicaciones conocidas por la Fiscalía pusieron al descubierto una red narcotraficante que estaría tras el envío de buses de turismo con estupefacientes a países del sur. Javier, los presuntos integrantes de la organización tenían roles definidos y alcanzaron a dialogar horas después del accidente en Ecuador. Algunos de ellos fueron capturados en Ibagué y las investigaciones continúan. Carolina, veamos un segundo informe sobre esta investigación. Entre las evidencias hay videos que permiten ver en diferentes momentos un vehículo particular blanco que iba de guía y custodiando el cargamento del bus. Ha quedado claramente establecido a partir de las investigaciones que estábamos haciendo sobre esta organización criminal que el recorrido del bus era hasta Ecuador, pero el destino final de la marihuana creepy era Chile, en donde el precio de esta marihuana se triplica. El CTI de la Fiscalía adelantó allanamientos a varios inmuebles en el barrio Varsovia y en el centro de Ibagué, desde donde operaban los mercaderes de la frontera, traficando estupefacientes a través de viajes de turismo ficticios. En donde se logró ubicar un laboratorio clandestino en donde se preparaba tanto la cocaína como también la marihuana creepy y la marihuana normal. Allí, además de céspedes González, fueron capturados Jairo Espinosa Méndez, Luis Alejandro Espinosa Mora, Ana Lucía Salamanca Mendieta, Lina Jimena Pinzón Cárdenas y Erika Tatiana Nieto Tinoco. En las diligencias, el CTI incautó 11 kilos de base de coca, más de 2 kilos de marihuana, una sustancia conocida como rindes para la preparación de la droga, 7 millones de pesos en efectivo, dos armas de fuego, computadores y un vehículo para extinción de dominio. Este es un golpe determinante contra los comercializadores, los distribuidores, en general los narcotraficantes de la capital del Tolima. Las evidencias y pruebas técnicas con las que cuenta la Fiscalía son compartidas con la Fiscalía General del Ecuador para que en ese país se pueda igualmente judicializar a parte de los autores de este tráfico de drogas. Con medida de aseguramiento domiciliaria fueron cobijados Juan Gabriel Céspedes y Erika Tatiana Nieto. Por su parte, el resto de los integrantes deberá cumplir medidas de aseguramiento en el Coiba de Picaleña. Desde el Palacio de Justicia de Ibagué, Camila Rodríguez, Fiscalía para Todos. La Fiscalía sigue en la defensa de los derechos y la integridad sexual de niños, niñas, adolescentes y mujeres en Cartagena. Durante la última semana hubo importantes operativos contra las redes de proxenetas en los que fueron rescatadas mujeres colombianas y venezolanas que eran explotadas sexualmente. También hubo una jornada de capturas de presuntos abusadores sexuales. Veamos. Las más recientes acciones de la Fiscalía en Cartagena empiezan a generar conciencia sobre prácticas sexuales e ilegales contra los niños, adolescentes y mujeres que parecían pasar desapercibidas. Por eso hay que frenarlas de manera fuerte con acciones contundentes de la autoridad para que la práctica sexual con niños o niñas no pueda ser parte del ejercicio cultural de una ciudad que debe recuperar su vocación histórica como patrimonio de la humanidad y no se debe prestar por ningún motivo a ser una ciudad centro de abuso sexual. En un trabajo conjunto con otras autoridades, en las últimas semanas han sido desarticuladas redes de proxenetas y de explotación sexual comercial de niñas y mujeres. 18 personas supuestamente vinculadas a estas actividades fueron capturadas, entre ellas la madán, y las investigaciones y los resultados continúan. Hay que ver con la identificación, por ejemplo, de las mujeres que vivían en sótanos donde eran explotadas sexual y comercialmente por redes de proxenetas en distintos establecimientos comerciales. Esta forma de esclavitud sexual fue descubierta por la Fiscalía de la Armada Nacional y Migración Colombia en tres establecimientos comerciales nocturnos ubicados en el sector conocido como Bomba del Amparo, en Cartagena. Esos establecimientos funcionan en el primer piso como venta de licor y discoteca y en el sótano como los lugares donde las mujeres son obligadas o son invitadas, entre comillas, a ejercer la actividad sexual a cambio de dinero, dinero que es cobrado por la red de proxenetismo que existe en ese sitio. En las diligencias fueron ubicadas 49 mujeres, 23 de ellas de nacionalidad venezolana e indocumentadas, todas víctimas de estas redes de proxenetismo, por lo que reciben asistencia psicosocial, mientras Migración Colombia les resuelve su estadía en el país. Salen escapando de Venezuela de una situación de degradación humanitaria dramática y llegan invitadas a Colombia a participar de jornadas de explotación sexual que se constituyen delito de trata. Las invitan con engaños, con sumas económicas, astronómicas que recibirían a cambio de su labor sexual y eso no es cierto. En realidad, los recursos producto de los encuentros sexuales quedan en manos de las estructuras ilegales que les cobran a las mujeres por su manutención y alojamiento e imponen restricciones para impedir que escapen. Esto quedó en evidencia con el hallazgo de varios libros. Se anotan los nombres de las víctimas, las deudas que tienen, las obligaciones que deben pagar con la prestación de servicios sexuales a clientes nacionales y extranjeros. En muchos casos les quitan los documentos, les retienen, hay control sobre sus entradas y salidas de los establecimientos. Simultáneamente a la intervención a los tres establecimientos nocturnos, investigadores del CTI de la Fiscalía y personal de la Policía Nacional avanzan en la ubicación de 43 presuntos abusadores sexuales de niños en casos detectados en varios municipios de Bolívar y en los que se obtuvieron órdenes judiciales. ...con abusadores de vecindario, de barrio, de parentesco que de alguna manera explotan sexualmente a sus propios parientes en la misma casa de habitación. Hasta el momento se han ejecutado 17 de las órdenes de captura. Mientras tanto, la Fiscalía abre otros frentes de investigación para neutralizar a las estructuras criminales que ponen en riesgo los derechos y la integridad sexual de los niños, adolescentes y mujeres en Cartagena. Llegamos a nuestra primera pausa. Al regresar, les tenemos los principales resultados del primer encuentro de fiscales contra el crimen organizado que se realizó en Medellín. También compartiremos consejos para que no sea víctima del hurto a residencias. Por ahora, vamos con las noticias más destacadas en Palabras del Fiscal. Ya volvemos. Tenemos copiosa documentación que compromete a más establecimientos, que compromete a más personas, a más intermediarios, a unos brokers que actúan en ese mercado del turismo sexual y que vamos a seguir interviniendo. ¡Gracias! ¡Gracias! El hurto a residencias es otra de las modalidades delincuenciales que ha aumentado en el último año. Cada hora se reportan cinco robos de viviendas, 119 al día y 833 a la semana. Ibagué, Cali, Villavicencio, Medellín y Bogotá son las ciudades con más denuncias. Por eso, compartimos algunas recomendaciones en nuestra sección Escucha y Vea para que no se le olvide. ¿Es usted de los que sale de su casa o apartamento y deja las llaves guardadas en una matera o debajo del tapete para que luego algún familiar o alguien cercano las tome y pueda ingresar? Tenga mucho cuidado, porque este tipo de descuidos ha incrementado el hurto de residencias y es además uno de los recursos usados por los delincuentes. Por eso escuche y vea para que no se le olvide. Es una modalidad que se está utilizando actualmente por parte de los delincuentes donde utilizan elementos especiales como llaves o herramienta especializada para abrir las puertas sin necesidad de violentarlas. Esto lo hacen cuando las casas se encuentran solas o ven que no hay protección a través de cámaras u otros elementos que puedan detectar cuando estos invasores están utilizando sus elementos para poder ingresar a la habitación o a la residencia. Utilizando la fuerza rompen paredes, muros, ventanas o techos y por estos lugares ingresan para sustraer elementos de la habitación o de la residencia. Dejar pegadas las llaves de las puertas al salir, dejar las ventanas de las terrazas abiertas o encargar el cuidado de las viviendas a menores de edad o adultos mayores son otros factores de riesgo. Cuando las personas residentes dejan la oportunidad al delincuente de ingresar fácilmente como por ejemplo ventanas abiertas, puertas, las llaves que las dejan debajo del tapete o al lado de la ventana o encima de la puerta o en algunos momentos la casa se encuentra vulnerable porque no tiene tampoco cámaras instaladas. Para evitar que los delincuentes ingresen a su vivienda a hurtar sus pertenencias tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Bueno, las recomendaciones son básicas. Una, cuando usted vaya a salir de su residencia siempre deje a una persona a cargo de esta. Dos, trate de no dejar las llaves en ningún lado accesible para que las personas no puedan ingresar. Tres, cuando ustedes lo llamen para una revisión técnica de su casa o a través de teléfono, gas o luz por favor siempre identificar las personas que traigan su carnet y que pertenezcan a estas empresas. Recuerde, si va a salir de su vivienda por un largo tiempo, deje algún vecino o alguien de confianza a cargo de su casa. Y recuerde, nunca compre nada robado. Somos la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Con el apoyo de la Embajada y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Fiscalía realizó en Medellín el primer encuentro de fiscales contra el crimen organizado. Fue un encuentro de dos días en el que se analizaron diferentes mecanismos para enfrentar a las estructuras ilegales que se financian de narcotráfico y otros delitos para afectar la tranquilidad y seguridad de los colombianos. Aquí las conclusiones de este encuentro. Por su amplia experiencia en la lucha contra las estructuras criminales, Medellín fue escogida sede del encuentro de los investigadores, jueces y fiscales encargados de combatir este flagelo. El balance fue satisfactorio tanto en la parte jurídica como en la parte operativa. Nos permitieron a manera de conversatorio tratar de mejorar nuestras prácticas en el litigio y nuestras intervenciones en las diferentes audiencias y ha sido muy enriquecedor porque del lado de los jueces han entendido cuál es nuestro trabajo. El encuentro puso en evidencia las recientes amenazas que recibieron algunos de los fiscales de Medellín por la contundencia de los operativos contra las bandas criminales. Los teléfonos asignados por la fiscalía donde los amenazaban, les manifestaban que ya sabían dónde vivían, al asistente le dijeron que sabía dónde estudiaba y que tenían que dejar de perseguir a las organizaciones delincuenciales en Medellín. La respuesta institucional contra las amenazas fue inmediata. Las autoridades antioqueñas cerraron filas para proteger a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. Esos que amenazan son unos cobardes y vamos detrás de cada uno de ellos. Y de una vez también les digo, meterse con un solo fiscal es meterse con todos nosotros. En el acto de clausura, el Fiscal General de la Nación entregó un balance de la lucha contra las bandas criminales y exhortó a todos los servidores a realizar operación espejo para impactar sus emporios financieros y someterlos a extinción del derecho de dominio. Pero otra sería la suerte de esos capos cumpliendo detención intramural si no conservan los patrimonios ilícitos que son los que le permiten financiar esos ejércitos del crimen en las calles y en las zonas rurales y en el mundo exterior. En el evento, en el que participaron 143 servidores de todo el país, se conoció que entre el 2017 y 2018 fueron capturados en Antioquia más de 2.000 integrantes de bandas criminales, entre ellos unos 100 cabecillas. Desde Medellín, Natalia Mejía, Fiscalía para Todos. Bolsillos de Cristal es el plan bandera de la Fiscalía General de la Nación de lucha contra la corrupción. Les presentamos los resultados más relevantes de esta iniciativa durante la semana. A través del plan Bolsillos de Cristal, la Fiscalía hace justicia para que los hechos de corrupción no queden impunes. Esta semana les presentamos resultados relevantes a lo largo del país. Empezamos en Juan de Acosta, Atlántico, donde varios habitantes, clientes de la sucursal del Banco Agrario en esa población resultaron afectados al verse reportados en centrales de riesgos por deudas y transacciones que nunca realizaron. La Fiscalía evidenció que en el año 2015, la entonces gerente, así como una asesora comercial de la entidad bancaria y el esposo de esta última, se habrían apropiado de más de 150 millones de pesos a través de trámites fraudulentos con las cuentas y tarjetas de crédito de los usuarios. Mónica Patricia Yepes Bolívar, Silvia Esther Solano Trullol y su esposo Rodolfo Valentín Niño Pantoja fueron judicializados por los delitos de peculado por apropiación en la modalidad continuada y falsedad ideológica en documento público. Luego de la temporada de lluvias en noviembre de 2010, 26 familias de Sonzón resultaron damnificadas por daños en sus viviendas. Ante la situación, la alcaldía declaró la urgencia manifiesta y contrató de manera directa la adquisición de materiales de construcción por casi 350 millones de pesos. Sin embargo, el contratista no cumplió y se produjo un detrimento de 145 millones. Por estos hechos y como responsable de los delitos de peculado por apropiación y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, fue condenado a 10 años de prisión Olmes Andrés Giraldo Valencia, exsecretario de Planeación del municipio. El sentenciado fue capturado por la Fiscalía de Nispán y Antioquia, donde estaba ejerciendo el mismo cargo. Finalizamos en Valle del Cauca, donde la Fiscalía demostró que para el año 2017, la alcaldesa de Cartago direccionó tres contratos por 2.307 millones de pesos relacionados con el plan de alimentación escolar, una concesión en temas de movilidad y un estudio de las tarifas de transporte público del municipio. Así, Jesucita Zavala de Londoño, exalcaldesa y madre del actual mandatario de esa población, fue condenada a cuatro años de prisión como determinadora y responsable de los delitos de cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir. Recuerde que si usted conoce hechos de corrupción, puede denunciar en nuestro centro de contacto a través de la línea 018-091-9748 a nivel nacional o marcando desde su celular 122. La próxima semana espere más resultados en Bolsillos de Cristal. Vamos con nuestra segunda pausa. Y al regresar el resumen de la semana con los hechos que fueron noticia. Recuerden que están viendo Fiscalía para Todos. Ya regresamos. Me dijo que si volvía a perder una materia, la próxima vez sería peor. Me dijo que la culpa era mía por provocarlo. Me dijeron que soy una carga para ellos. Me dijo que la plata de mi sueldo solo era para cosas de la casa. La violencia intrafamiliar es un delito. Digan lo que digan, denuncie. Usted puede hacerlo en todos nuestros centros de atención a víctimas. Tan grave como la violencia es el silencio. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de dos jóvenes reincidentes por el delito de tráfico de estupefacientes. Los hombres fueron capturados en el barrio Lobaina de Medellín con 28 kilos de marihuana, 386 gramos de cocaína y nueve bolsas de LSD. De acuerdo con el Archivo Judicial de la Fiscalía, los procesados suman 44 capturas anteriores por el mismo delito, pero habían sido dejados en libertad por el supuesto porte de la dosis mínima de aprovisionamiento. Los capturados deberán responder en esta oportunidad por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. En un trabajo interinstitucional, la Fiscalía y otras autoridades realizaron la intervención integral en los 10 barrios de la Comuna 14 de Cali con el propósito de impactar la acción de bandas delincuenciales y disminuir delitos como el homicidio, el hurto y la distribución de drogas. Durante los operativos, dos hombres fueron capturados, uno de ellos precisamente por homicidio. Además, evidenció que 17 personas que gozan de beneficio de casa por cárcel no se encontraban en su domicilio cumpliendo la medida. La Dirección Seccional de Fiscalía de Cesar avanza con la campaña contra la violencia sexual por medio de sensibilizaciones en sectores. Esta vez, los beneficiados fueron los indígenas de Pueblo Bello, en ese departamento, que pertenecen a los arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Se busca matizar esta problemática explicando el concepto de violencia sexual y socializando el protocolo de investigación y judicialización. La Fiscalía y el Gaula Militar de Nariño capturaron a dos hombres, al parecer integrantes de la compañía Jaime Toño Obando, del ELN, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los investigados se movilizaban en una motocicleta por la vereda Motilona, en el municipio de Samaniego, Nariño, transportando 21 kilos de pasta de coca y 4 kilos de clorhidrato de cocaína, sustancias avaluadas en más de 52 millones de pesos. Nos despedimos, gracias por acompañarnos en esta nueva misión del programa institucional de la Fiscalía General de la Nación. Envíenos sus preguntas y sugerencias a través de nuestras redes sociales, con gusto las responderemos. Los invitamos el próximo jueves a las 6 y 30 de la noche por el canal institucional con otro capítulo de Fiscalía para Todos TV. Nuestros programas los podrán encontrar en edición digital en la página web www.fiscalia.gov.co Y también los invitamos a escucharlos martes a las 12 y 30 de la tarde, Fiscalía para Todos Radio, en los diales de la Radio Nacional de Colombia en el país. Recuerden que esta es la Fiscalía General de la Nación, de la gente por la gente y para la gente hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!